El PP ha iniciado conversaciones con el Partido Andalucista para reeditar un nuevo pacto de gobierno en Ronda. No tendría mayoría suficiente, pero así las cosas, el PP se garantiza una mayor gobernabilidad al necesitar tan solo un voto favorable para cada decisión importante que se tome. Serían cuatro si los andalucistas no entraran en ese gobierno. El secretario local del PP, Antonio Arenas, ha anunciado hoy el inicio de las negociaciones. Desde el Partido Popular, por parte de un equipo de representantes que hemos designado, se inician una nueva ronda de conversaciones, en este caso con el Partido Andalucista, conversaciones que se inician en el día de hoy. Como ustedes bien saben, somos las fuerzas más votadas, los ciudadanos dieron su respaldo el pasado 24 de mayo. Nuestra candidata, como era su obligación y también su responsabilidad, inició una primera ronda de contacto con todos los partidos que obtuvieron representación en el Ayuntamiento de Ronda, lógicamente para conocer cuál era su opinión y su planteamiento. Y desde luego, pues también, insisto, desde el sentido común y desde la responsabilidad que nos exige el procedimiento democrático. Así las cosas, el equipo de gobierno tendría 10 concejales. Cuando la mayoría se alcanza con 11, el PP necesitaría para sacar adelante temas importantes un único voto. Los populares se garantizan una mayor gobernabilidad con este pacto, ya que el propio Arenas ha admitido que el coqueteo de los andalucistas con el PSOE no ha gustado nada a su partido. Hoy estamos en un nuevo escalón, subimos un nuevo escalón, como he dicho anteriormente, iniciando esas conversaciones con el Partido Andalucista. Pero tenemos que decir alto y claro que no hemos entendido, y hay que decirlo, el posicionamiento, los tiempos del Partido Andalucista en estos días. Yo tengo que decirle que desde el primer momento ofrecimos la posibilidad y mantuvimos la predisposición desde el Partido Popular para dar continuidad al pacto de gobierno que se inició hace cuatro años, en el que es cierto que se han producido diferencias, como en cualquier equipo de trabajo, pero también ha habido muchas afinidades. Por tanto, tenemos que decirlo, y es así que no hemos entendido ni los tiempos como se han medido por parte del Partido Andalucista, ni tampoco los posicionamientos. De luego, lo respetamos, pero sin lugar a dudas no lo vamos a compartir. Arenas ha hablado al final de proyectos, y ha dicho que el pacto se basará en los proyectos y en los programas, y no en los sillones. Y decirles que este nuevo acuerdo o este nuevo documento que nosotros presentamos, desde luego, y no es un tópico, no está basado en reparto de cargos, de tenencias de alcaldía o de otras cuestiones. De luego, es importante, hay que tenerlo claro también, para una estructura lógica de un gobierno, pero de luego, no es lo prioritario, de luego, tampoco es lo preferente. Este documento que nosotros planteamos y que ponemos encima de la mesa, desde luego, está basado en acuerdos programáticos para los próximos años, desde la responsabilidad, desde el sentido común, desde las necesidades de la ciudad de Ronda, desde el interés general y desde luego, desde la expectativa y la proyección de presente y de futuro de nuestra ciudad.